... Presidente, a la hora del resumen, seguramente uno puede expresar cansancio, la hora de bajar los brazos, de un deber cumplido, ¿qué se dice a este tiempo? Una gran satisfacción, una gran satisfacción, la verdad, muy agradecido a todos los dirigentes, el acompañamiento, la verdad que juntar en esta época donde hay muchísimas fiestas, y juntar casi 600 personas es algo muy valorable, muy importante, un agradecimiento muy especial a la prensa, a ustedes, a vos, Cuervo, realmente un laburo bárbaro, y bueno, ojalá que el 2023 podamos repetir este año que creo que salió todo muy bien. Un año muy duro, duro desde todo el punto de vista, arbitrajes, partidos, policía, luchar todavía con terminar porque tenemos la Copa del Mundo, cosas que no se dan todos. No, 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 para nada, aparte acá no hay que olvidarse que hace un año atrás teníamos los clubes prácticamente cerrados, un año y medio atrás teníamos los clubes cerrados, entonces donde en el país muchas ligas han perdido muchos clubes, se han cerrado muchas ligas, nosotros realmente no perdimos ningún club, más allá que lo tenemos a Aurelia ahí entre algodones, pero tener dos clubes nuevos, 40 clubes, un año con una competencia realmente atípica, algo histórico para la liga, bueno, realmente que tenemos, estamos mucho más que conforme. Con todos estos desafíos es como que uno dice, che, la liga es achica, no, se agranda. Se agranda, se agranda, se agranda, y bueno, ahora realmente tuve dos periodos muy agotadores, primero con el año y medio de pandemia y este con el centenario, pero bueno, vamos a ver si el año que viene redoblamos los esfuerzos y seguimos en la liga. No solo es Brun, sino quienes te acompañan en la mesa. La mayoría de la mesa, la mayoría de la mesa, están todos cansados, pero bueno, les pedí un esfuerzo y estamos tratando de juntar gente nueva, gente joven, pero bueno, antes del fin de año vamos a sacar a la luz la nueva lista para el año que viene. ¿Tu mensaje final? ¿Mensaje final? Bueno, muchísimas gracias a la gente, a la gente que acompañó, realmente lo dije muchas veces, primero los dirigentes que le han puesto el pecho a todos estos quilombos económicos y han hecho un esfuerzo bárbaro, los hemos hecho, esa cantidad de partidos llevó a que prácticamente teníamos partidos todos los días de la semana por la falta de árbitro, por la policía, siempre un montón de problemas, pero bueno, los clubes, más allá de que se peleaban, se discutían, pero siempre apoyó, siempre apoyó. Y bueno, felices fiestas para todos, muchísimas gracias a todos, a toda la gente del fútbol de Rafaela.